Eres mi aliento, mi razón, mi deseo Si no estás aquí, me siento en completo Vivo y no al sino, tu voz es real Es la melodía y quiero escuchar Eres mi aliento, mi razón, mi deseo Te busco en mis sueños, despierto y te encuentro Vivo y no al sino, tu voz es real Me quedo contigo, me niego a estar Solo sin ti, sin tus palabras Solo sin tu luz de mañana Solo sin ti, tendré mucho frío Me niego a estar solo Eres mi aliento, mi razón, mi deseo Si no estás aquí, me siento en completo Vivo y no al sino, tu voz es real Es la melodía que quiero escuchar Eres mi aliento, mi razón, mi deseo Te busco en mis sueños, despierto y te encuentro Vivo y no al sino, tu voz es real Me quedo contigo, me niego a estar Solo sin ti, sin tus palabras Solo sin tu luz de mañana Solo sin ti, tendré mucho frío Me niego a estar solo Solo sin ti, sin tus palabras Solo sin tu luz de mañana Solo sin ti, tendré mucho frío Me niego a estar solo Solo sin ti, tendré mucho frío Me niego a estar solo Solo sin ti, sin tus palabras Solo sin tu luz de mañana Solo sin ti, tendré mucho frío Me niego a estar solo No, 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 no Gracias.